Más información de tráfico Ok, vas a Juyo, al Torei. Hola, me los cariño autorizado al despegue en vista 1590 con 15 contactos terminal del local Nueva Sucesa Manuela en el aire. Muy buenísimo. Aquí voy a colocar la gaseca. En la agencia. La gente está bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete se nos puso! ¡Suscríbete a los ritos y oscaria! ¡Más en el canal! Gracias por ver el video. La comunicación es mía. Hacemos la potencia en el otro. Listo. ¿Lo voy a avisar? Sí. Solistamos presión por la izquierda para avisar. ¿Qué pasa? Vaya, vaya. ¿Para avisar? Vaya. Oscar India, afirmativo campeón por la izquierda y pediste. Vamos a ver. ¿No gustan desmieles? Sí. Continúo con la comunicación. El avión es mío. No hacemos nada hasta 1500 pies. Estamos ya a 10.000 pies. Voy a ajustar 230 para que puedan ver las... Encontrar el robo de Maiproca, la extinima teca 16.000 pies. Directo al volcán. Espera y patrón, espera su repito. 16.000. Suave un poquito directo a patrón para un patrón. Para correr con su patrón. Me duele un poco a quemado. ¿Vuele un poco a quemado? ¿Es normal? Es normal por el impacto de la ave. Nos tragamos un sopidotazo. ¿Lo vieron? Aquí lo vimos nada más. Estoy descendiendo a 10.000 pies. Me ajustó a 100.000 pies. ¿No? ¿Es posible la 33? La 33 no lo usamos. No vamos a nada. ¿Puedo? 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 El nivel de 10.000 pies es próximo. No, no, yo tengo el suje en mago pero está mi camino. Ok. Sí, vamos a hacer el asegurado cortado, por favor. Judith, el Chariso.Luca. Manteniendo unos 5.000 pies, establezca la sensación para todas las espera publicado su cuerpo para STG. Tenemos un Hawker 4000 Está necesitando un robo de iniciar Por manifestar Todo el control Tu impacto de AVE Motor y tu paro Te le mantengo informado Yo le chale Con la fe con el patrón Con el que el compromiso ha publicado Yo le chale esto no Confirmos Hay que votar derecho confirmado Correcto Informado Voy a arrancarte el APU Si, por favor Pero en un momento Vamos a decir como publicado sobre el patrón El APU está encendido Voy a cortar el audio Confermado el lado derecho Confermado el lado derecho No tenemos fuego La webja es nada más jalada El APU está encendido Light Accent Auto Reader Afecto Off Pax A Require Que usted el lado derecho Más para distraer Ok, adelante Ending anti-Ise Más a recta Continuando inicio Outless Auto Auto General Afected Side Off Ok ¿Qué explicó? El generador Right Ending confirm Bienvenido Oscar India Llamé 18.0 Y te damos Me voy a atar Enterado Pasamos 18.0 Muchas gracias Estás 18.0 Ok Justo Bien Torre Toruca Extra de AFA 92 10.0 10.0 10.0 Va la bomba Bienvenido Oscar India Buen día Autorizado aterrizar 15.0 Autorizado aterrizar 90.0 15.0 9.0 Gas Gas Review Tenemos 1.8 Y el APU ya está disponible Muchas gracias Ok Vamos a seleccionar aletas 12 por favor ¿Sabes qué? No incrementamos más de 250 Pero voy a leer nada más Si Paso 20 únicamente por favor Si me lees la lista Voy a extender un poco la trayectoria inicial Para terminar las listas Se recorre rumbo a 90 Por favor Ok Ok Se recorre rumbo a 180 Ok Se recorre rumbo a 180 Se recorre rumbo a 180 Velocidad 180 Correcto Estamos a 180 Ok Reluzco a 180 Ok Reluzco a 180 Ok Reluzco a 180 Observamos Comely Este suelente Este suelente Loss Continua el viaje por la izquierda En 20 Report Pista la vista Tenemos seleccionado ILS Imagínate Gracias, gracias. Esto es visual, si quieres. Te voy a dar algo para que tengas el teléfono. Si, gracias. Ya snap me lo seleccione. Ok. Aquí estamos. Gracias. Ok, estamos en trayectoria de aproximación. Luces base ligeramente altos. Tren abajo, por favor. Tren abajo. Velocidad para flaps 20, flaps 30. Y V-REP approach. V-REP. 1000. 1,000. Ok. Tear down. 20,000. Correcto, 20,000. Okay. Ok. Correcto. Te 내가 traviso, el rotor? Si, por favor. Voy a tomar toda la extensión de la pista Sí, está tomando De cualquier manera, te pide menos de 15 minutos Correcto Está solo Más 10 Correcto Too low, flaps Too low, flaps 100 50 40 30 20 10 40 2 lucas de electricidad, favor, Papá de Colima. Dios, ¿o qué tal? Dios, la presentación es aprobada con la trayectoria abierta a 60.000. ¿Yo, yo, yo, por favor? 2 lucas de electricidad, favor, Papá de Colima. Papá de Colima.